Bueno, pues en esta ocasión les traigo un tutorial en el que les enseñaré como crear el efecto umbral como el que están viendo en pantalla Bueno, la fotografía original es esta A ver, esta es la fotografía original, ok Aquí la podemos ver, se ve bastante bien Entonces, bueno, el efecto finalizado nos quedará así Ok, para empezar tendremos que abrir obviamente nuestra imagen A ver, aquí la tengo, ok Una vez hecho eso, duplicaremos la capa Iremos acá a configuración y daremos umbral O iremos acá a ajustes Y si no les aparece, vamos a ventana Y seleccionamos acá ajustes, ok Entonces, bueno, la tenemos que seleccionar E iremos acá donde dice umbral O pues más fácil acá Bueno, una vez hecho eso Buscamos acá un número que nos quede bien Un nivel Y entonces, bueno, por acá tenemos que buscar Uno que nos quede bien Este 107 está bastante bien Acá, bueno, ya podremos cerrar Y como ven ya tenemos nuestro efecto hecho Crearemos una nueva capa Y seleccionaremos el pincel Seleccionaremos acá el color negro Y bueno, podremos empezar a borrar Lo que no queremos que aparezca en nuestra imagen Siendo las cosas como arbustos O bueno, lo que no queramos que no nos aparezca Ok, esto ahora seleccionaremos la capa que hemos copiado E iremos a filtro Enfocar Máscara de enfoque Y aquí seleccionaremos una cantidad que nos quede pues bien Seleccionaré 160 Un radio lo podemos dejar en 3,0 Y el umbral, pues busquemos un número que nos quede bien Lo dejaré en 8 Damos OK Y listo, ya tenemos nuestro efecto Ahora seleccionaremos de nuevo la primera capa Y empezaremos a borrar los punticos Que nos crea El efecto de De, 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 de qué De máscara de enfoque Bueno, acá seguimos borrando Y listo, ya hemos borrado todo Y bueno, acá ya tenemos nuestro efecto umbral terminado Como ven se ve bastante bien Y fue bastante fácil de hacer Acá tenemos un antes Y un después Como ven se la foto ha cambiado bastante Pero no cambia el estilo de la fotografía No cambia pues La figura Y bueno pues esto ha sido todo Lo que voy a intentar mostrarles como hacer en este video tutorial Es como pintar algo así en Photoshop Ok, ya tengo el Photoshop ya abierto Y lo que vamos a hacer primero es crear un documento So click File, New Then click OK Now click on Image, Mode And make sure to have the RGB color select Now I'm gonna select the Shape tool Secondary click Then select the Custom Shape tool I'm gonna select this flower In your case maybe it doesn't appear all this shape here In case you have something like this In case you have something like this Only a few Make sure to select all Click OK Then you have them all here I'm gonna select this one Then primary click Press and the Shift key down Then click Layer And make sure to click on this Do not click here and do not click here Secondary click And rasterize vector Again secondary click And subtract Mask from selection Now go to Edit, Copy Edit again, Paste Now I'm gonna delete this Shape Yes Select the Layer 1 Secondary click Select Pixels Now choose the Brush tool And make sure that the Hardness is 0 And start painting What you want to paint In this case I want this color on this flower And I want the red color here Click on the color and select the color you want In my case I'm gonna select that one And I'm gonna start painting As you can see It's not really that hard to paint something here In Photoshop So basically this tutorial is for Beginners So I hope this helps you in something Or in some way So thank you very much for watching And As a step Of course As you can see It's not really the way You can see